señores vámonos de una vez con las informaciones y los artistas y los dueños de discoteca la gente que trabajan de manera nocturna han salido a la calle a protestar bueno han utilizado las redes sociales a protestar que qué es lo que está pasando que en la noche no lo dejan no han dejado trabajar y ya necesitan hacer fiestas y actividades en la noche entonces como todo el mundo está esperando que eso cambie porque eso va a favorecer el sector de discoteca y eso saludo cambio carlos moreno mi amigo y mi hermano cliente de nosotros y jason también y a jason y a jason de nuestro amigo jason neto que de nosotros entonces qué pasa con lo del toque de queda los artistas y vía don miguel o vía watson y un grupo de personas junto con las dueñas de discoteca entiende que existen medidas para poder trabajar de noche y que quiten el toque de queda como nosotros habíamos expresado en el programa hace una semana nosotros habíamos dicho que era más factible poner multas poner multas que tener el toque de queda y la persona han puesto un hashtag que es un hashtag que dice no más toque de queda con una foto con una imagen en amarillo las personas han publicado en las redes sociales porque entienden que deberían el darle el chance de trabajar porque muchas personas depende dependen de este tipo de actividades nocturnas entonces yo estoy de acuerdo con que quiten el toque de queda yo estoy de acuerdo pero yo digo que lo quiten sí pero con una regulación de tickets las personas que anden en sitios una aglomerada por ejemplo hay aquí hay discoteca que a veces se se ponen en sitios fuera sea que sea un sitio cerrado con la seguridad del lugar y si usted viene un inspector y ve que su sitio tiene tal cosa le doy un ticket o lo cierro porque si si no le pone el ticket usted va a dejar que la gente lamentablemente se pierda o sea se acumule ahí se acumule ahí hay que poner un ticket o algo pero en un ejemplo te voy a poner un ejemplo si un colmadón hay grupos de personas fuera bebiendo todo esto y llegó salubridad o salud pública o por la policía o el ayuntamiento y ven que el colmado no trata de regular a las personas que están ahí se le pone ya el ticket al colmado ya la segunda vez que después que tomó tu primer ticket se le cierre negocio esa es la mejor forma es la mejor forma y buscará forma de seguridad con la macarilla y toda cosa cuando ustedes revisen yo mi punto de vista yo también opino que se debe quitar el toque de queda ya porque se está afectando muchos sectores están maltratando se están maltratando muchas personas o sea hay muchas 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 más de que usted se imagina que que dependen de esos trabajos nocturnos también los dueños de discotecas y de bares tiene que buscarle un bajadero nuestro señor presidente esa persona como como le buscaron la solución a lo de comida rápida porque porque hay muchas personas los dj dime tú dj ni 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 por fase lo están apoyando ni ni por otra cosa porque es lo que hacen en música y la gente se divierta si tomando en cuenta todas las las medidas correspondientes del lugar y con ti que como dice genesis si a ustedes dieron el permiso para 20 personas 25 en cualquier bar o terraza porque no tanto la discoteca sino terraza bares 20 30 personas usted cumpla con todo lo lo concerniente a esas medidas y si no se le clausura el negocio pero tienen que quitar el toque de queda porque esas personas están sin trabajo y ya están presionando demasiado para que eviten cualquier otro inconveniente como está pasando en otras ciudades que se están tirando tiros con la policía sobre eso hay personas que creen que ya están desafiantes ya tan rabiosas le entran a pedra a la policía le entran a tiro a la policía lo desafía a la policía me dan pedra a mí te dan pedra entonces para el cuerpo se le pega a neto la pedra pues tira la piedra no pero ahora ahora invita y vaya ahora dicen pasa neto y pasamos adelante entonces yo creo que vía guaso y ese grupo de personas porque mira lo que pasa ellos también lo ven en el sentido por ejemplo don miguelo domingo tiene una nómina de muchachos músicos que cobran por fiesta y ya llega un momento que están diciendo domingo lo dime queremos trabajar tenemos familia que mantener todo igual que los músicos de watson igual que los músicos de moza cada músico ellos no son los que reciben las regalías de youtube y de spotify ellos reciben que no todo tan en fase que hay un grupo que yo vi que pues ya pues mi familia que metieron pero no todo tan en fase los busqueros pero que a pochi familia me tienen que si fue que pidió al principio que me tiran a los no me tienen soy un grupo pero que no toca y no el grupo de su grupo su banda porque no toca de ninguna manera y sin esto toca a donde lo dice está bien o que me respondí que tocan a donde en discoteca y en evento y en eventos a esta privada no de boca yo uno lo que más toca y no se ve y es que más toca de actividades privadas es el galán del merengue siempre se ha sabido eso pero no me lo compare con pollo y familia eso es lo que tú me digas es igual que tú me digas y toquenito 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 a mi vaso amigo no 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 me oye eso como que tú me digas que el príncipe barro está haciendo fiesta privada sí oye está bien claro porque la mujer de ahora se van a privar el príncipe barro no consiguió su visa y tiene su pesito quien por lo menos y barro quien dijo tiene visa si tiene visa española tiene lo de él se buscó pero no por el cantante sino que aprovechó eso y de sus papeles y sus papeles bueno entonces hay artistas por ejemplo que ellos cobran ya está loco pues reírse está de pochi familia el artista cobra pero los músicos no cobran ahora por ejemplo ya en noviembre noviembre diciembre ya esa gente están analizando la discoteca están esperando para que le digan miren en diciembre quiero que digan hablen rápido porque miren a ver qué pasa la gente está ahora también no va a tener oportunidad en diciembre porque papá tarima va a estar en todos los lados en diciembre que llamen con tiempo atención con tiempo llamen con tiempo recuerden que las personas del sur y del este es una fecha porque no podemos ir y que una fiesta en higüey y otros entenares entonces no podemos tiene que manejar esa parte por favor llamen con tiempo entonces es lo que pasa atención miren miren que que tiene que decirse los permiso que te interrumpa en si yo voy acostado en la guagua que tú tienes que manejar y llegamos a tiempo y todo eso para que no me esté a mí molestando cuando estemos para allá no 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 yo he acostado atrás tranquilo hablando con mayara y tu madura no hay que entonces hay que dar un adelanto déjale la cena nadie no coge esa entonces lamentablemente porque miren qué que pasa la discoteca los muchachos que usan que venden jucas los muchachos que joden con los que no pero los muchachos no están trabajando eso lo que venden lo que venden los bartender lo que lo que preparan trago y todo eso la 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 mesera en la seguridad todo el que limpia los baños que es el trabajo más difícil de una discoteca cuando tú ves cuando tú ves ese goidito que va con jispí o para el baño que tú meterle los pies que se mate ya tú sabes a lo que va si tú lo abres tú regula ese tipo de cosas pero qué pasa cuando como no hay que hay grupos de gente en los barrios que cogen un tipo frente a la casa molestan a las personas que están descansando neto que por cierto hay una denuncia que necesito que tú me ayudes ahí en los platanitos de una persona que toda la noche hasta la madrugada con un musicón atención luzón para que tú le tires personal atención luzón no no pero específicamente en eso los platanitos tírale para este porque o si le vamos a un chance hoy chance hoy los platanos y seguimos la denuncia y vamos a tener que hablar los platanitos ahí en la media entonces lamentamos que muchas personas si estén de acuerdo con el toque de queda cada quien tiene derecho a entender si usted si usted cree bueno yo quiero que te contó que se quede bueno está bien pero hay personas que entienden que pues son de los que viven que hay que usted tiene que ponerse en la posición de ellos que no venden igual lo es verdad que aquí lo del iber y se venden mucho estamos viendo muy bien bien lo del iber y que viene trayendo a ver si yo pido algo y yo me dice a mí ya estamos llenos no no salimos es lo único que me gusta esto que queda que no están atracando tanto que no que que se descuida ya en la galería se meten ellos a todas buenas noches claro todo el mundo sobao sabe que una vez a mí me atracan y me cayó con reírme con reírme porque el tipo entró tan tan decente que yo dije puerto lo último y así mismo lo hace no decente manito buenas noches cómo están ustedes todos nosotros otra caenamos de una vez oye creíbles no podemos gastar mucha salida no no di que buena buena noche dijo yo me quedé tranquilo porque este hombre viene a la ignoración de los popes atracadores por un atracador pop y un atracado de pop y hay empresa que sería sería pelado este entonces vamos a ver si el presidente ya pone unas medidas que favorezcan el sector nocturno y más que él en octubre dijo que quería que quería abrir el turismo entonces si tú quieres abrir turismo en octubre tú necesitas que quitar el toque de queda porque yo que voy para un visor un ejemplo y que venga domingo para acá yo no voy a venir con la hueva volado desde la de punta un saludo a nuestro señor presidente luis sabina de él que será su programita de vez en cuando cuando él tiene tiempo un saludo y saludo y saludable el histórico un saludo a nuestro hermano antonio díaz al es día en el histórico dios mío vida y salud para ese señor